El ser humano está afectando mucho los recursos naturales. Nos está cuidando el agua, los ríos, los bosques. Primero ahí está el compromiso con la humanidad, con la sociedad, con el medio ambiente. Tenía ocho años, conocí lo que es la Zaponela. Inicié con todo este proceso de poder darle una solución en cuanto a transformarlo en jabón, ¿verdad? Ahí dije, llegó la hora de innovar el uso de la Zaponela. Lo elaboro de una forma artesanal y de una forma muy simple. Quería usar algo ecológico. Vi una convocatoria de parte de Sociala. Me llaman y me dicen, de las 400 propuestas que recibimos, tu propuesta ha sido seleccionada. El jurado calificador de parte de Banro Rural dijo, la ganadora que tenemos ahorita, ella viene representando el proyecto Generando Conciencia. El deseo era de hacerle conocer a nivel nacional que la Zaponela sí tiene un uso. Generar una conciencia nueva. Entonces, queremos que el agua que no termine, pues. El proyecto Generando Conciencia es uno de los cuatro ganadores del desafío Los Encuentros. Yo quiero una titlan prosperado, yo quiero una titlan desarrollado. Gracias. Gracias. Gracias.